Cómo no voy a quererte después de todo lo que has hecho Te miré y me dije aquí, voy a quedarme lo sospecho Y no me equivoqué, tu forma de ser y cómo sonríes Sin exagerarte, no serías tan perfecta, ni mandándote a ser Y cómo no voy a quererte, si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegaras, la había dado por perdida Me conozco bien y te pienso amar una eternidad Y cómo no voy a cuidarte, si eres todo lo que tengo Cómo no voy a admirarte con tan buenos sentimientos Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto, que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo a mí Es calibre 50 chiquitita Y cómo no voy a quererte, si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegaras, la había dado por perdida Me conozco bien y te pienso amar una eternidad Y cómo no voy a cuidarte, si llenas de vida mi vida Y cómo no voy a cuidarte, si eres todo lo que tengo Cómo no voy a admirarte con tan buenos sentimientos Gracias a Dios Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto, que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo a mí